La Endesa es una encuesta que tiene como objetivo investigar la situación de salud y los determinantes sociales de esa situación. Para tal fin se investigan grupos poblacionales. El grupo poblacional más pequeño es el de los menores de 5 años, se investiga el grupo poblacional de 5 a 17 años y el grupo poblacional de mujeres en edad reproductiva y hombres en edad reproductiva. La encuesta lo que busca es conocer cuáles son los problemas, cuál es la situación de la salud de todos estos grupos poblacionales con el objetivo de implementar políticas de salud que vengan a mejorar la situación. Es así que se investigan temas como la salud materno-infantil, se investiga la situación, la conducta sexual y reproductiva tanto de hombres como de mujeres en edad reproductiva. Hay temas también que tienen que ver con la parte de anticoncepción, con el objeto de ver cuáles son los métodos que están utilizando las mujeres para hacer la planificación familiar y también el hombre. Se investigan temas como los riesgos que puedan ocurrir en el parto y la situación materno-infantil que comprende desde el momento de concepción de la mujer, el embarazo y el parto y el desarrollo del niño desde su nacimiento hasta la adolescencia. La encuesta también investiga cuál es la calidad de agua, investiga también la parte de la fecundidad y como les decía, la salud reproductiva y la violencia doméstica. Hay varios otros temas que tal vez se me han escapado pero en general en eso consiste la encuesta. Hemos comenzado en el mes de junio aquí en Tegucigalpa y ya hicimos una primera gira que incluyó diferentes departamentos del país. Pedirle a esta población del distrito central de alrededor de 70 colonias, de barrios y colonias de acá, de que nos abran las puertas a estos encuestadores que van debidamente identificados. Aquí tenemos el chaleco que porta cada uno de ellos, también van a llevar un carnet pues con su fotografía y su número de identidad. Son grupos de cuatro encuestadoras, un encuestador y una antropometrista que es quien va a pesar y a medir a todos los niños menores de cinco años, a las mujeres de 15 a 49 años. Además de eso también andamos haciendo la prueba de calidad de agua que se consume en cada uno de estos hogares y andamos haciendo una muestra de sal para saber si la sal que consumen esos hogares también tiene yodo. O sea que la investigación que se va a obtener, los resultados de esta encuesta son muy importantes para la toma de decisiones sobre todo en el área de salud. La última encuesta se hizo en el año 2012. Como ustedes saben es una encuesta que debemos hacer cada cinco años. No solamente Honduras la hace, es una encuesta mundial para conocer el estado de situación de la salud, del crecimiento y fecundidad de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, la salud de la familia en el hogar, en zona rural, zona urbana, en comunidades indígenas, en comunidades afro hondureñas. En este año el Instituto Nacional de Estadísticas y la Secretaría de Salud han hecho un esfuerzo bastante grande y haya una innovación bastante importante. La encuesta hondureña podrá ser comparable con la encuesta de México, de Costa Rica, de Argentina, de Rusia, de Chile, a través de una metodología muy importante que la conocemos como indicadores múltiples conglomerados que permite que estos indicadores y las estimaciones que son recopiladas puedan evaluar la situación de niñas, niñas y mujeres. Pero también permite que Honduras pueda tener elementos comunes y comparadores con países centroamericanos, con países de América del Sur o con países desarrollados. Otra innovación que hay con la encuesta es que la encuesta no es manual, es digital. La información está llegando diariamente a Europa donde es evaluada la información y luego el Instituto Nacional de Estadística en Honduras también la revisa diariamente y eso garantiza que los datos que son recaudados a nivel del hogar sean datos fidedignos y que la información que se obtenga sea una información valiosa para que el Estado hondureño pueda hacer las inversiones donde debe hacerlas y para que la cooperación internacional confíe en la encuesta nacional de demografía y salud Endesa.